Felicitaciones a Don Andrés Cinderos, principal de Ancisa y fiel televidente de Directo al Grano. Felicidades para el gran empresario y amigo, parte de todo el equipo de colaboradores de este programa. Para sus anuncios publicitarios en Encarne Propia, contáctese con los Whatsapps que aparecen en pantalla. Encarne Propia Así que por favor suba, ¿sí? Claro, y la dama, ¿cuántos años realmente? Cien años caballero, cien años cumplido. ¿Ya ha confirmado eso? Confirmado, así es, por eso quiero que la vea. Correcto, ¿y qué se siente tener una mamá que tiene cien años? Ay, lo más bello que puede haber, lo más lindo, es mi hermano, estamos gracias a Dios. Entonces, no todas las madres cumplen todos los días en años y no todo el mundo la tiene viva. Y yo le agradezco tanto a mi Dios, que mi madre esté viva. Y todos los días vengo para verla como está. No vivo aquí, ¿qué le dijo un chiquito? A ver, ya, no, yo no vivo aquí, pero vengo todos los días a verla. En lo que pueda ayudarla, ayudarla. Usted honra a su madre. Claro, porque mi madre, pues, usted también honra a la suya. Claro, pues sube. Entonces, suba por favor para que la pueda ver. ¿Qué es que ella quiere que suba? Suba, suba, ahí va. Suba, 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 que aquí no hay nada. Bueno. Vamos a subir donde la huelita. Vamos a subir porque estoy ocupado aquí del día. Ya suba nomás, que yo ahora que baje, yo voy. Usted se está cuidando del coronavirus. No, ya cuando llega el tiempo le toca y le toca, no hay coronavirus ni nada, sino que ya le tocó y se fue. ¿Su mamita la cuidaba? Sí, claro, ella se cuidaba, todos la cuidábamos. A doña Fausta Aguilera, 100 años de edad. 100 años de edad. Muchas veces a los 100 años de edad ya la gente pierde la lucidez. Antes de eso, ahí está mi madre, por favor, con ella entrevistala y hable con ella. Ahí está mi mamita, aquí está, del día domingo que cumplió sus 100 años. Ahí está, podemos ver las tortas que le han hecho, de 100 años. Sí, esta falda es de 100 años. Sí, ajá. ¿Cuál es tu mamita aquí en la foto? Uy, aquí están mis hijos, mis hermanos, mis nietos, los nietos de ella, tataranietos, mis nietos de todo está aquí, porque ella llegó hasta la cuarta generación. Tienes a tu tataranietos, tiene ella. ¿Ha llegado a la cuarta generación? Sí, sí, tiene sus cuatro generaciones. Ya le digo, tiene, por ejemplo, ella es una sobrina. Aquí están, ellos son mis hijos. Por aquí, a ver, aquí están, aquí está mi hermana. Aquí también, aquí estamos nosotros. Aquí fue cuando cumplió los 86 años. También hicimos ahí, aquí estamos nosotros. Aquí está mi hermano, el que estuvo hablando abajo con usted. Aquí está nuestra hermana. Todos están allí. Ahí tiene sobrinos. Este también es nieta. Esto le hizo la sobrina, la nieta política. Todas estas fotitos le puso ahí para que la amamos con mucho amor. Toda la vida, a las 3 de la mañana, ya de levantarme, me he levantado a trabajar. Yo he vendido comida. También hago, como le digo, sí, hay bufés. Que ya sé, el último bufé que hice, me acuerdo, que fue un 23 de enero. Ya no hice más ahorita. Ahora ya sí, tartaletas, mandan a hacer cualquier cosa. Pero yo hago para vender, pero ya ahorita no puedo porque no puedo comunicarme con el cardiólogo. No puedo. ¿Cuál es el secreto para usted de haber vivido 100 años? ¿Cuál es su secreto? Pues no tengo, no puedo decir. Yo lo que digo es, mi Dios, porque eso sí, mi Dios, yo siento que me acompaña de donde quiera. En todo. Porque cuántas cosas pasan y que a mí no me ha pasado. Pero así como veo que te llevan las personas, de ninguno de mi familia, hasta aquí. Gracias porque hay que encomendarse siempre a Dios a levantarse y a acostarse. Porque no sabemos si nos acostamos y no vivimos. ¿Tenía usted el coronavirus? ¿La tenía asustada? ¿Sí le dio? ¿Sí le dio? ¿Sí le dio? ¿Sí le dio? ¿Cómo sabe usted qué fue el coronavirus? Por los síntomas, pues, caballero. Ella perdió el sentido del olfato, el sentido del gusto, me escuchaba y decaimiento total. Que todo eso. Sientía un frío. Le digo que sudaba, era verdad, vestido quitado y vestido puesto. Y me cayó eso. Y me llano las piernas. Y yo si yo andaba, bajaba, caminaba. Y ahí he quedado un poco que no puedo. No puedo. O sea, estuvo con el coronavirus y ¿cómo así lo venció? ¿Cómo logró vencer al coronavirus? La pregunta de Dios. Que ya no tenía, no sabía qué hacer. Pero a mí toda la vida me ha gustado los remedios caseros. O sea, cabello. No sé cómo tenía un poquito de alucema. Eso siempre es de tener incencio. Uy, qué hago, que estoy que sudo tanto. Vengo y me voy de un sanguazo. Pues, gracias a Dios, se me quitó el sudo. ¿Ustedes pensaban que ya se iba a la bolsa? No, 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 no. ¿Pensaban que se iba? No, en ningún momento, no. En ningún momento. ¿No se le cruzó la idea de que se podía ir con el coronavirus? No, no. Pero una persona... Eso no tiene nada que ver. Porque si mueren jovencitos niños, eso no tiene la edad, no tiene nada que ver. Pero un culinero. No, depende del amor de la persona, como lo creen. Así que yo en ningún momento... Se me vino de que mi madre se me apoyó. En ningún momento. O sea, no había resignación. No, pero ¿por qué va a ser resignación? Apuesto que a usted. ¿Usted estaba resignado? No, ¿verdad? Usted también. ¿Usted tuvo algún familiar? Me imagino que también tuvo enfermo en coronavirus. ¿O no tuvo a nadie con enfermo en coronavirus? Gracias a Dios, creo que no. ¿A nadie, a nadie? No creo. Porque ya le digo, son diversos síntomas que le dan de coronavirus. No solamente nomás el que le da, que se ahoga, que... No, son diversos síntomas que le dan. Entonces... Pero lo lógico hubiese sido, ¿está preparado? ¿Usted no estaba preparado? No, pero ya le digo, con la ayuda de Dios y como ella misma dice, los medicamentos naturales, con eso. Se hizo sus ocasiones de agua hervida, con manzanilla, con todo eso. Para eso, poderle ayudar. Lo que me extraña es que usted me dice, con tanta seguridad, mi madre no se iba con el coronavirus. No se iba, ni con coronavirus ya. Yo sé que algún día le va a tocar, pero yo, gracias a Dios, tengo la firme de que Diosito todavía no se me la lleva. Ahí en las noticias salen, en las noticias salen, que hay personas de 120 años, de 112, 113 años. Usted aspira, usted aspira que su mamita llegue a su mamita. Yo a lo que Diosito me la quiera tener, por mí no hay ningún problema. En lo que yo pueda ayudarle como más pueda, para mí es una gran satisfacción. ¿Cómo no le voy a agradecer a mi Dios todos los días? ¿Usted se acuerda cuando era chiquita? ¿Cómo era la vida cuando era pequeña? Ay, era buena, bonita la vida, muy buena. Todo el azúcar contaba dos reales, la carne costaba cinco reales y carne buena. Y ahora la carne no vale, aunque es hasta de caballo que hacen así. Yo no me gusta la carne. Mucho, mucho le agradezco a mi Dios. Le voy a sacar la mascarilla para que la vea, bien bonita, porque mi madre es preciosa, solamente para que la vea. Pero mire esos ojos bellos que tiene mi madre, vea. ¿Cómo se hace? Mírense, pero mírenselo. ¿Verdes o así? ¿Verdes? Mírense. ¿Puedo dormir? ¿Puedo dormir? Ahí está, vea. Vea, vea esa belleza. No le enseño esa foto que tiene allá, vea, cuánta jovencita. Aquí es donde usted la ve. Linda, mi madre. Preciosa, mi madre. Hay hijos que a veces quieren que sus padres ya se vayan. No, porque voy a querer que mi madre se vaya. No digo hay hijos, que lamentablemente... Ah, sí, son mal agradecidos, son muy mal agradecidos. Porque así los hayan criado, no quieren a sus padres. Eso sí es verdad. Tengo unas matitas acá. Tengo unas matitas. Vea. Una abuelita, esa cara. Tengo de oregano, tengo de menta. Son remedios. Son remedios. Ahí está, vea. Son sus matitas. Sí. De noche las riego, ahí las pongo sobre la lavadera. A ver, enséñeme, ¿qué es lo que va a estar más que una? A ver. ¿Sí puedes? Ay, mi 100 años. Aquí le están oyendo a una dama de 100 años de edad. Esa ya, vea. Este es oregano. sí para qué sirve eso para el dolor esta es menta también sirve para el remedio también lo que ganó para las comidas eso te da la ruda también todo para hacer agua para bañarse para bañarse de caliente cuidado se me cago con todas esas plantitas son suyas sí y las pongo de noche allá y las riego delgado haciéndole la entrevista a mi mamá que lo tengo en la cocina de la planta de la planta por televisión yo lo veo por televisión veo a todas yo no tengo reloj pero mi radio y el reloj de la cristal es la hija mayor no yo soy la última la mayor ya ha fallecido ha quedado para cuidarla no soy la única no digo para cuidarla totalmente porque yo trabajo yo de mi trabajo hace exactamente cinco meses y así falleció por eso es que no se le dio y me dijo y no me pasó nada ella se enojó por eso porque dice que no le hemos dicho que mi hermana feliz pero nosotros por cuidarla ella hay algo que hay algo que destacar en esta familia y lo que queremos hacer notar los valores humanos y eso en esos principios humanos se ha basado tal vez el éxito de lo que estamos viendo aquí una señora querida por sus hijos respetada por el vecindario una dama que ha sabido vivir la vida de la mejor manera posible lúcida porque la podemos ver lúcida la dama que piensa en trabajar aunque ahora ya no lo puedo hacer porque no puedo ver el cardiólogo el cardiólogo le falló a que está fallando ah le prohibió el cardiólogo ya le prohibió que sea por su bien y porque dice que tengo a rin y como ya viene esto ya no sé ella está viciando porque a ver si le pueden dar el bono el bono por favor el bono para la abuelita claro que ella tiene 100 años 6 mujeres jovencitas de 20 y 30 años están cogiendo el bono y en qué gastan el bono y no sé por qué la persona de la tercera edad se le quita el bono ella no puede trabajar porque si ella pudiera que iba a estar pidiendo bonos ni nada la abuelita tiene esa preocupación 100 años de vida una hija que se fue con el coronavirus otros hijos que se han ido por asuntos naturales y una dama también que la cuida aquí a la abuelita abuelita si sopló las 100 velas o sea ahora le pusimos las 100 velas no le pusimos solamente el número 100 ¿para qué le voy a decir? porque no se le hizo una fiestota nada solamente no va a... es pura aclaración nada más una le digo una cosa y usted me la aclara le digo otra cosa y usted me la aclara o quiere que le mienta no está bien o sea pues usted también le gusta decir las cosas claras ¿no? supuesto por eso preguntaba si le ha soplado las 100 velitas no las ha soplado las 100 velitas no le hice una tortita falsa con el número 100 que usted ve ahí y no le hice soplar velita ¿para qué? está muy bien pero una aunque sea con el número 100 no no le pusimos vela no le voy a decir no vale tampoco la abuelita no vale a esta edad no es necesario yo le pongo sopla después suplamate usted y yo yo le estoy diciendo de que una cosa y usted me sale con otra y después me sale con otra pero es que yo le dije que no le puse velita prendida no es por llevarme la contraria ¿qué le voy a llevar la contraria a José? a ver dígame pues pregunto es que le diga una cosa y usted me sale con otra ¿qué por qué usted es un periodista y yo no sale con otra madrecita? la abuelita la tenemos eso es lo más importante yo soy un oyente de Radio Cristal pero ellos no saben ¿ustedes escuchan Radio Cristal? todos escuchábamos Radio Cristal oiga pero yo no tengo para mi remedio yo no tengo reloj nada nunca nunca porque eso no era la hora claro que sí muy bien al día cuando murió Armando cuando murió Julio Jaramillo ¿a Julio Jaramillo si lo recuerdan? claro ¿por qué no? nuestro juramento ¿qué cantaba la canción de Julio Jaramillo? bonita canción a ver cántemela yo no sé cantar no sé cantar ok, vamos pero si puedes hacer algo haga usted por favor señores me quitaron lo que me había salido me lo quitaron yo de Ministerio de Bienestar Social yo esperaba que se caía agua háganle un bien a esta dama de 100 años de edad como decía la dama, la otra señora, la hija a muchas personas jóvenes se le da el bono y tienen oiga pues tienen y tienen yo no necesito Dios quiera que Dios quiera que recapaciten a la autoridad y se le vuelvan a considerar abuelita le deseamos lo mejor que Dios nos la bendiga siempre gracias a usted también y que viva ¿cuántos años más abuelita? por lo menos unos 20 años más como decía su hija son 120, 125 años ¿qué le gustaría llegar a los 120 años? no sé, pero que ya aquí yo pierdo así como el cariño que la gente le tiene aquí yo creo que sí va a llegar a los es que yo aquí vine cuando espera agua espera agua hace casi un siglo de vida amigos, gracias por haber estado con nosotros esto es en carne propia y ya estamos con más jd producciones y canal uno presentó presentó y y